Esto, esto no es un blog, esto no es lo que parece, aquí hay un túnel, una represa, un camino, una acera, un puente. A lo largo de tantos años hemos construido miles de infraestructuras para el país y también oficinas, agencias y edificios que son casa del ISE. Llevo la mitad de mi vida construyendo piedra a piedra, entre arena, fragua, cemento, baldosas, varilla y concreto, las bases y los cimientos de lo que somos. Yo no soy un pegablox, aporto mi experiencia para que los sueños se hagan realidad, porque siempre que Costa Rica nos requiera, ahí estaremos de primeros para servirle.